En Nueva York se puede triunfar, pero tienes que trabajar el dinero fácil. No intentes coger, porque puedes perder tu vida para la libertad, lo más lindo es luchar por la familia, y ya verás que Dios te ayudará. Dígame que sí, Juan Pichardo compadre. Dígame que sí, Juan Pichardo. Dígame que sí, Juan Pichardo. Dígame que sí, Juan Pichardo compadre. Dígame que sí, Juan Pichardo. 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 ¡Gracias!